Tiene los cabellos blancos, muy arrugada a la frente, pero es la más bella de todas las mujeres. Cuando niño me mecía en sus brazos amorosos y todas las noches rezábamos juntitos, Madre, yo te ofrendo mi vida, Madre, yo te entrego mi amor, oye mi canción más sentida, qué feliz este día te da mi corazón, Madre, yo te ofrendo mi vida, Madre, yo te entrego mi amor, oye mi canción más sentida, qué feliz este día te da mi corazón, Madre, yo te entrego mi amor, oye mi canción más sentida, qué feliz este día te da mi corazón, oye mi canción más sentida, qué feliz este día te da mi corazón, Adelante. ¿Qué feliz, qué feliz y agradezco?